En esta conferencia intentaré presentarles en breve, porque estos 50 minutos que tenemos es complicado explicar lo que ha ocurrido en todos estos años, la historia y parte de la metodología del trabajo que dirige a este centro de desarrollo de software y que lo llevó a alcanzar estos éxitos. También, por otra parte, les voy a presentar algunos de los resultados obtenidos más allá de la acreditación en sí, pues al ser un centro de desarrollo de software que estamos incrustados dentro de una institución de educación superior y que está siendo gestado por profesores y alumnos colaboradores, se presentan algunos beneficios académicos adicionales, tanto para la formación de los profesores como para los propios alumnos y en general un impacto en la institución. Así que pues, vamos a comenzar. Bienvenidos todos. El caso presentado, ya aquí revelando el Instituto Tecnológico, es sobre el Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, también conocido como ITSUR. El ITSUR es un instituto tecnológico descentralizado. Ahora forma parte, pues, del Tecnológico Nacional de México debido a los ajustes a nivel nacional y cuenta con su variada oferta educativa. No les voy a mencionar mucho sobre esto para no caer en el asunto de propaganda, pero si están interesados, pues la página pueden encontrarla, www.itsur.edu.mx. Ahí tenemos la página de la institución. Ubicándonos un poquito en el espacio, para que puedan tener idea de dónde ocurrió este caso. Les debo mostrar aquí el mapa de Guanajuato. Aquí hacia el sur de Guanajuato se encuentran los municipios de Uriangato, Moroleón y Yuriria, que prácticamente sus ciudades principales colindan, están pegadas. Estamos físicamente al sur de Guanajuato, mucho más pegados hacia Michoacán, aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de Morelia. Y entre Moroleón y Uriangato, pues, se forma una pequeña metrópoli que es muy conocida comúnmente. Tal vez algunos de ustedes la conozcan por su tradición en la producción textil. No sé si la ubiquen más o menos, pero eso es lo que comúnmente nos caracteriza a nivel nacional y en algunos casos a nivel internacional. Aquí en estas ciudades pueden encontrar muchas tiendas de ropa, kilómetros de tiendas de ropa. Igual no es promoción, ¿verdad? Pero para que nos ubiquen un poquito. Entonces, en este contexto industrial y comercial de esta pequeña metrópoli, el ITZUR, que es donde se encuentra este centro de desarrollo de software, pues, pretende realizar esfuerzos para tener un buen impacto en la sociedad. Y es donde jugamos un papel tecnológico que puede considerarse relevante. Gracias a esto, pues, tenemos proyectos de software. Ok, para también contextualizarlos, como parte de la historia, les debo mencionar que este centro de desarrollo de software del ITZUR tuvo su origen en el programa denominado Desarrollo de la Industria de Software en Guanajuato, por allá del año 1999. Su objetivo era crear recursos humanos con alto grado de conocimiento en área de tecnología, y esto hablando principalmente del fortalecimiento al desarrollo de software en el Estado, aplicado o dirigido a través de la participación con instituciones de educación superior. La idea era elevar el nivel de competitividad y lograr atraer inversionistas para fomentar la creación de empresas de desarrollo de software a través de las mismas instituciones. Durante ese año 1999, se logró capacitar a cinco instituciones del Estado de Guanajuato y se equipó varios laboratorios institucionales, conformando lo que se conocía en ese entonces como Células de Desarrollo de Software. Entre estas células, una correspondió al ITZUR, tecnológico que es el caso. Sin embargo, el programa para la industria de software fue interrumpido en el año 2003, según se conoce por falta de continuidad y presupuesto, algo más o menos clásico. No obstante, pues seguimos adelante, como ya se encontraba equipado y capacitado, cierto personal, ciertas instituciones, entonces estas instituciones, nosotros ITZUR, continuamos con ese esfuerzo. Se permaneció operando y se logró una buena cantidad de alumnos capacitados en diversas tecnologías de aquellos entonces, hablamos de tiempos de Visual Basic 5, Visual Basic 6, Microsoft SQL Server 2000, ASP, entre otras tecnologías. No sé si algunos de ustedes las recuerden, supongo que sí. Y pues de esos años, hacia el año 2005, pues se realizó un buen esfuerzo de capacitación hasta que allá en el año 2005 hubo un programa para la industria de software que fue redefinido a nivel estatal. Ahora se consideraba un contexto más amplio. Se consideraba alinearlo al programa de desarrollo del Estado. Los actores que intervinieron en este programa durante esta etapa fueron la Secretaría de Educación de Guanajuato, por la parte de la formación humana, la Secretaría de Desarrollo Económico, por la parte del vínculo con la industria, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, como órgano vinculador entre academia y industria, y la misma Secretaría de Economía a través del conocido fondo ProSoft, en su primera versión. La misión de este programa redefinido durante esta segunda etapa fue lograr consolidar un laboratorio de desarrollo de software a nivel estatal. Estaría distribuido entre diversas instituciones educativas del Estado, con profesores y alumnos certificados en diversas tecnologías que apoyarían al desarrollo de empresas y que pudiesen brindar servicios de desarrollo de software y pruebas de software. Y además, poder capacitar o ofrecer servicios de capacitación hacia otras empresas, alineándose a modelos de calidad como CMMI. El mercado meta de este programa abarcaba a todas las empresas de la región, del Estado, de cualquier tamaño, instituciones gubernamentales, académicas, empresariales, así como otras empresas de desarrollo. Era todo un proyecto estatal bien maquinado, en el que la visión consistía en posicionar al Estado de Guanajuato como un eje tecnológico de desarrollo, pruebas y calidad en el país a través de CONCITEJ. Entonces, pues para el logro de esta nueva versión del programa a nivel estatal, fue necesario capacitar a más profesores, modificar inclusive algunos planes de estudio, facilitar la integración del estudiante empresa y equipar o actualizar, porque algunos laboratorios ya estaban presentes en algunas instituciones. Estos laboratorios en estas 16 instituciones participantes a nivel estatal, entre estas se encontraba el ITSUR, como aquí lo tenemos. En esta diapositiva pueden ver también otras instituciones que estuvieron participando en este programa durante este periodo, por allí del año 2005-2006. No estábamos solos, estábamos muy bien acompañados. Pues de esta manera, durante el año 2006-2007, se llevaron actividades de capacitación a profesores de las diversas universidades en diversas áreas de la ingeniería de software durante varios meses, en los que los profesores, y a mí me tocó participar en esto, viajaban a distintas sedes para tomar distintos cursos. Se llegaron a tomar cursos como Personal Software Process, inclusive hubo una gran cantidad de profesores que se llegaron a certificar el PSP. Esta capacitación fue impartida en su momento por CIMAT, que es el Centro de Investigaciones Matemáticas, aquí en Guanajuato. También se recibieron cursos como CMMI y Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement, el Scampi. Está impartida por European Software Institute. Se tomaron cursos de desarrollo humano, acompañando la parte tecnológica, impartidas por Human Evolution Consulting. Se tomaron cursos de pruebas de software a nivel básico y avanzado, impartidas por esta empresa conocida, Equality. Se tomaron cursos de ingeniería de requerimientos, se tomaron cursos de arquitectura de software, entre otros. Al final de este periodo, pues bastantes profesores de estas universidades quedaron fuertemente capacitados. En resumen, del año 2000 al 2006, el ITSUR logró consolidar un área de desarrollo de software que comenzó a desarrollar software. A partir de los profesores capacitados que replicaron estas capacitaciones hacia sus alumnos durante todo este periodo, estos seis años, se logró involucrar a diversos profesores de tiempo completo en diversas capacitaciones desarrolladas, las mencionadas anteriormente. Y se logró el desarrollo de diversas aplicaciones de software y la relación con algunas empresas externas a la institución, quienes requerían la maquila de software, que era desarrollada por alumnos y los profesores capacitados. Se logró también un suficiente nivel de madurez para que por ahí en el 2007 se decidiera emprender el proyecto de mejora rumbo a nivel 2 de CMMI for Development. Hay que recordar que el nivel de madurez 1 correspondiente al CMMI en su modelo escalonado, pues basta con que tengan su empresa de desarrollo de software en un caos, podría partir del caos para ir rumbo hacia una mejora, hacia nivel 2. Por aquí les comparto algunas fotos. Se pueden apreciar algunos alumnos, fotos tomadas durante este periodo 2000 a 2006, se pueden contar al menos en esta diapositiva 70 alumnos que fueron capacitados en estas tecnologías y que apoyaron directa e indirectamente en el desarrollo de proyectos de software. También se pueden ver algunos de los profesores involucrados en este periodo, así como los clásicos equipos que solíamos utilizar, varios de ustedes los recordarán. Vale la pena decir que algunos de estos alumnos, por allá del año 2003, llegaron posteriormente por sus cualidades a ser profesores, replicando algunos de los cursos y a colaborar dentro del mismo centro de desarrollo de software de manera exitosa. Puedo yo contarme entre ellos y otros más. Hubo bastantes que siguieron su camino sobre el desarrollo de software, hubo algunos que decidieron tomar otra ruta, pero todos ellos se fueron bien capacitados hacia el entorno empresarial. Ok, en el 2007, y aquí es donde empieza lo emocionante, la primera etapa que no se documentó muy bien debido a que ahí el rumbo a nivel 2, apenas estábamos como que queremos llegar al nivel 2, queremos mejorar y no se puso mucha atención en el procedimiento que se siguió. No obstante, eso se puede ver documentado en algunos artículos que les voy a compartir más adelante. Hablaré también del nivel 3, como les comentaba, en el nivel 3 ya pusimos un poquito más de atención en documentar cómo llegamos a ese nivel 3. En el nivel 2, de manera resumida, les puedo decir que se decidió emprender el proyecto de mejora, basado en el modelo de CMMI, con apoyo del mismo programa que les comentaba, programa estatal, y motivados por esta inercia que se traía del desarrollo de software, apoyados un tanto por la dirección general del instituto, y claro que mediante fondos otorgados, en este caso fue por ProSoft, y gracias al vínculo que se pudo realizar ahí con el Centro de Excelencia para la Industria de Software Tecnológico de Monterrey, involucrando a 5 profesores de tiempo completo, y esta es una buena cantidad de profesoras, buen tiempo, que la institución debe estar dispuesto a invertir. Estos profesores habían participado anteriormente en las capacitaciones, habían estado anteriormente desarrollando proyectos, y pues fueron los que se eligieron para darle continuidad al propósito de esta acreditación. Durante varios meses, mediante varios talleres de mejora, se recibió capacitación en las siete áreas de proceso que conlleva el nivel 2 del modelo CMMI en su representación escalonada. Supongo que ya la mayoría de los que están escuchando conocen estas áreas de proceso, tal vez algunos ya estén familiarizados con ellas. Si no es así, pues podemos hablar un poquito sobre ellas. No es el propósito, pero para fines prácticos, me gustaría que me dijeran si conocen esas áreas de proceso, aquí a través del chat. A ver, estamos recibiendo, por supuesto, claro. Sí, era de suponer, bueno, por ahí alguno dice que no. Bueno, de suponer, porque si estamos aquí en este caso de estudio hablando sobre CMMI, es porque conocemos un poquito CMMI. Estas siete áreas de proceso corresponden al primer, al nivel 2 del modelo escalonado, donde tenemos aspectos de aseguramiento de calidad, administración de requerimientos, planificación de proyectos, monitorización y control, administración de la configuración, medición y análisis, gestión de acuerdos con proveedores, que son áreas de proceso que toda empresa que quiere llegar a este nivel 2 debe cumplir con cada una de sus prácticas que recomiende el modelo. Cada una de estas áreas se desglosa en prácticas y subprácticas que hay que estar chequeando si de alguna manera las cumplimos y, pues, es un trabajo bastante largo. Esta capacitación sobre estas áreas de proceso se llevó a cabo con estos cinco profesores de tiempo completo y, además, se logró certificar a otros dos profesores en un curso tan bien conocido. Es un curso oficial que se llama Introducción a CMMI o Introduction to Capability Maturity Model, en su versión, en este caso, la 1.2, en la representación escalonada. Esto, pues, previamente a que ocurriera todo el proceso de especificación de plantillas y de realización de proyectos, una capacitación previa. Durante el 2008 y hacia el año 2010, estos cinco profesores involucrados, a la par de mantener sus clases y demás actividades académicas, que si nos acompañan del ámbito académico sabrán que hay que estar ahí presente en asesorías, tutorías, reuniones, reuniones de academia, etc., sin abandonar esta parte, siendo aún profesores de tiempo completo, pues, se logró coordinar el desarrollo y especificación de cada uno de los procesos y de las plantillas que utilizamos ahora dentro del área para cumplir con estas siete áreas de proceso que les comentaba y, pues, que conllevan este nivel 2 del modelo. Durante casi dos años se especificó cada uno de estos procesos. Fue un esfuerzo de dos años de estos cinco profesores de tiempo completo que especificando estos procesos se validaban también por alta gerencia, que en este caso de la institución era representada por un coordinador del área, coordinador del centro de desarrollo de software, en representación de la dirección general de la institución. Ahí estos roles para alguna otra institución que quisiera llegar a un nivel 2 de CMMI son importantes. En cada proceso fue puesto a prueba la manera de pilotear el proceso en proyectos reales de distintos tipos, de distintos tamaños, de distintas condiciones. Se hicieron proyectos web, se hicieron proyectos de escritorio en aquel entonces, proyectos vinculados hacia el exterior con la empresa, algunos proyectos internos para la misma institución. Todos los proyectos desarrollados durante esta etapa estuvieron a cargo de estos cinco profesores de tiempo completo, quienes no abandonaron nunca sus actividades académicas y donde se tuvo también una participación activa de al menos 10 alumnos que nos acompañaban realizando su servicio social y residencias profesionales. Por ahí más adelantito se unieron otros profesores y se llegó al total de ocho profesores como se comenta aquí en la diapositiva. Estos alumnos de residencias profesionales ayudaron a cubrir diversos roles desde programadores, testers, auxiliares de líder de proyecto, aseguramiento de calidad y pues todos ellos se llevaron un muy buen aprendizaje. Todo esto del nivel 2 no les voy a hablar tanto sobre el impacto, hasta presentarles el nivel 3, pero los beneficios académicos son o fueron también muy buenos para este proceso del nivel 2. En fin, para finales del año 2010, tras una evaluación SCAMPI de clase A en la que se evaluaron cuatro de los proyectos desarrollados entre el 2008 y el 2010, se logró exitosamente el nivel 2 del modelo CMMI en este centro de desarrollo de sobra. Este evento no tuvo mucha difusión, no obstante, sí se logró documentar en el entorno académico en algunas publicaciones, principalmente mediante artículos presentados en el Congreso Academia Journals. Por ejemplo, este es el titulado Implementación del modelo CMMI en una institución de educación superior. Este artículo fue publicado por uno de estos profesores que acompañaron el proceso, Luis Germán Gutiérrez. También hay otros artículos que corresponden a este periodo 2009-2011 en los que se evidencian otros beneficios adicionales de este proceso. Tal como este denominado Industria y Academia, uniendo caminos con el Centro de Desarrollo de Software, también publicado allí en el 2012 en el Congreso Academia Journals, podrán encontrar las memorias. Estas memorias están online, acceden al sitio web de Academia Journals y pueden acceder y buscar estos artículos. Este autor también, David Morales, fue uno de los profesores que acompañó el proceso de acreditación a nivel 2. También está este otro, CMMI, cómo tener procesos definidos ayudan a la sustentabilidad. Mismo David Morales, pero ahora en el año 2013. Estos artículos reflejan un poquito de lo que pasó y de los beneficios que se obtuvieron aquí durante el proceso de mejora de nivel 2. Por aquí preguntan si es posible acceder a la documentación. Me imagino que se refieren a la documentación de los procesos. Públicamente no es posible. No obstante, estos procesos nos sirvieron bastante para llegar al nivel 3 del modelo. Y algunos de esos procesos fueron utilizados en otros artículos que les comentaré un poquito más adelante y que pueden, tal vez, llegar a tener acceso a ellos indirectamente mediante estos artículos. Muy bien. Pues, para el año 2012, ya posteriormente a algunos años después de haber adquirido el nivel 2, alcanzado la acreditación en el nivel 2 del modelo, y siguiendo con esta misma inercia del programa, motivados por logros previamente alcanzados, se tomó la decisión de gestionar el apoyo para emprender el proyecto de mejora, pero ahora hacia nivel 3 del mismo modelo. Como dicen, ya estamos encarrerados, vamos a darle. Ya con la conciencia de lo anteriormente ocurrido, en el nivel 2, de que no se puso mucha atención en el proceso que se siguió, pues ahora sí se procuró documentar de una mejor manera este procedimiento para la gestión de este proyecto de mejora, para futuras referencias, y que es el que con agrado ahorita compartimos con ustedes, que consta de estas 5 fases. Estas serían las 5 fases en resumen. Se las presento, pero ahorita vamos a ahondar en cada una de ellas un poco más, porque representan este camino hacia la mejora. Las fases en resumen son plantamiento de objetivos institucionales, que sería la primera fase donde la institución o empresa tiene que dar a conocer sus intenciones de mejorar. Esas intenciones las tiene que conocer la entidad que es capaz de apoyarnos económicamente, en este caso, ProSoft. La segunda fase, que denominé gestión del otorgamiento de subsidios, se refiere al procedimiento seguido para bajar ese recurso económico, una vez que ya fue aprobado el proyecto. La tercera fase es la elección de una empresa consultora. Esto tenemos que hacerlo como empresa o institución que quiera seguir el camino de mejora de procesos. Hay que elegir una empresa consultora que nos ayude a alcanzar estas metas que se plantean. La fase número 4 sería la planificación del proyecto de mejora. Y de esto es plantear el cómo y dónde se va a invertir el recurso que nos fue otorgado, de manera que se alcancen nuestras metas de mejora. Y pues finalmente la fase número 5, que es la ejecución del proyecto de mejora, que es donde está toda la acción y la que requiere el mayor esfuerzo por parte de la institución o empresa que quiera llegar a este siguiente nivel de madurez. Pues entrando un poquito más a detalle aquí para describir la primera fase sobre el planteamiento de objetivos institucionales. Debo mencionarles que el Centro de Desarrollo de Software, que es el caso de estudio del ITUR, por allí es de mayo del 2012, en su postura de afiliado al clúster CONCITEC por parte del programa que les venía comentando, y respaldado por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Comunicaciones y Tecnologías de Información, conocida como Canieti, planteó ante el Consejo Directivo del ProSoft el interés de mejorar mediante el proyecto denominado Proyecto para el Fortalecimiento de Empresas a Través de Modelos de Calidad para el Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato para el Modelo CMMI Nivel 3. Así de largo estaba el nombre del proyecto, no me pregunten por qué, así se planteó ante ProSoft por allí de mayo del 2012, con la finalidad de que se diera este apoyo. Entonces, el ITUR, fungiendo su rol de beneficiario, y pues apoyado aquí por Canieti y por ProSoft, logró obtener este apoyo. De esto les hablo un poquito más en la siguiente diapositiva. Este proyecto fue planteado en el 2012, en el mes de mayo, acorde a la convocatoria de ProSoft, que ya para este año 2012 se conocía como ProSoft 2.0, y este mismo año, en el mes de agosto, se aceptó el proyecto, y dijeron, ok, vamos a apoyar su iniciativa de mejora. Estamos hablando de pocos meses de diferencia. Si una institución o empresa plantea un proyecto debidamente estructurado ante ProSoft, con el fin de mejorar, puede ser bien aceptado. Pues una vez ya aprobado el proyecto, y describiendo a mayor detalle la segunda fase sobre la gestión de otorgamiento de subsidios, se establecieron los respectivos convenios de colaboración, en este caso entre la Secretaría de Economía, el ITUR, y el promotor Canieti. Este esquema se tiene que establecer para que se den las condiciones para que se otorgue el apoyo asignado al proyecto. Esto es conforme a las reglas de operación vigentes. Simplemente hay que seguir las reglas. Fueron aplicadas a través del formato de Banco Mundial, y se logró ser apoyado con una inversión de un millón ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete pesos que fueron etiquetados específicamente para ser ejercidos con la finalidad de pagar evaluaciones, pagar verificaciones, pagar certificaciones, además de cubrir los costos de la consultoría para implantar el modelo y los cursos requeridos para llegar al siguiente nivel. Entonces, esta cantidad de dinero no es fácilmente adquirible por otros medios. Es un gran apoyo el que brinda ProSoft y a nosotros fue de muy buena utilidad. Ya con este recurso aprobado y tramitado, como fase tres, pues es responsabilidad de la institución beneficiaria, en este caso, el Centro de Desarrollo de Software de Lipsur, elegir una empresa consultora para ayudarle a dirigir este proceso de acreditación. Para esta ocasión, del nivel tres del modelo, se eligió a la empresa Avantare, la menciono aquí en breve, pues presentó una propuesta técnica económica y económica que respondió a las necesidades de Lipsur. Sabiendo que teníamos esa cantidad de dinero, ellos se ajustaron, resultó conveniente la relación precio-beneficio. Se realizó comparativa con otras consultoras, sobre todo la que se siguió en el nivel dos, y pues por la propuesta económica presentada, fue Avantare la que se llevó nuestro voto. Entonces, esta elección, pues fue cuestión de negociación. Se tendría que evaluar esta serie de propuestas técnicas de diversas empresas consultoras para finalmente llegar a un acuerdo con Albuano. Posteriormente, ya una vez que se realizó el acuerdo con esta empresa consultora, la fase 4 fue relativamente fácil de superar, pues esta misma empresa consultora propuso el plan para el desarrollo del proyecto de mejora, ejecutando las fases que se pueden apreciar aquí en la diapositiva. Cabe señalar que estas fases y tiempos son fases y tiempos planeados, y que como todo proyecto, es probable que cambien, y pues nos... ciertamente cambiaron. En la siguiente diapositiva les voy a presentar realmente cómo ocurrió, pero por aquí se planteaba una fase de consultoría en mejora de procesos con un diagnóstico, planeación de la mejora con duración de 1.5 semanas, una definición y ajuste de procesos, una verificación de la implantación de tácticas por 7 meses, simultáneamente con la fase 1, una capacitación, sobre todas las áreas de proceso requeridas ahora para el nivel 3, que son 18 en total, a diferencia de las 7 que teníamos originalmente en nivel 2. Y por supuesto, una evaluación es camping, primero se planteaba una evaluación de tipo B hasta llegar a la evaluación de tipo A, que es la final, la que nos da la palomita, el visto bueno de si tenemos el nivel alcanzado o no. Entonces, esto fue lo planeado. Una propuesta que se entregó también. No obstante, ya la fase emocionante, que es esta, la ejecución del proyecto de mejora, fase 5, resultó un poquito diferente a lo planeado, como comúnmente. Esta fase presenta estas cuatro subfases que fueron desarrolladas por ahí de del año 2012 en adelante. La primera de ellas, o que lo que realmente ocurrió es que primero ocurrió una evaluación inicial y un plan de mejora. En esta fase se llevó a cabo un seminario de CMMI durante un día en el que se involucró a siete profesores de tiempo completo y también se llevó a cabo por parte de la consultora una evaluación inicial de CMMI DEF en el nivel 3 con duración de seis días en la que se observaron las prácticas del modelo que ya se realizaban tanto sobre los proyectos activos como los previamente realizados dentro de la institución. También se llevó a cabo un taller de definición de mejora de procesos durante tres días más en el que se presentó el modelo las áreas de proceso a acometer un calendario de trabajo y esto fue presentado a todos los participantes tanto profesores como directivos y algunos alumnos que ya estaban predefinidos para acompañarnos en el proceso. Una segunda fase la implementación de la primera parte del proyecto de mejora requirió la asesoría en las siete áreas de proceso del nivel 2 pero ahora para subirlas a su respectivo alcance de nivel 3 esta asesoría fue impartida a los siete profesores de tiempo completo participantes con el objetivo de ilustrarlos definir e implementar nuevos procesos correspondientes a esta nueva fase del modelo estas actividades tuvieron una duración de 26 días además adicionalmente se impartió también el curso oficial introducción MMI pero ahora en su versión 1.3 con otros 3 días de duración con la finalidad de actualizar al menos a dos personas del equipo para que guiaran el proceso de mejora y que en un futuro pudieran auxiliar al equipo evaluador durante la evaluación SCAMP de clase A final entonces esto ocurrió aquí en la fase 2A fase 2B fue la implementación de la última parte del proyecto de mejora que consistió por una parte en la asesoría requerida para definir e implementar el total de las 18 áreas correspondientes al nivel 3 de CMMI en esta asesoría participaron los 7 profesores durante 18 días posteriormente en el mismo esquema de desarrollar proyectos entre profesor y alumno se realizaban sus residencias profesionales su servicio social se llegó a documentar y pilotear los procesos de manera que se logró la institucionalización y adherencia de cada uno de estos esto llevó un esfuerzo de varios meses de trabajo finalmente pues con el objetivo de acreditar el nivel de madurez 3 se tuvo que conformar un equipo evaluador este equipo evaluador nos lo conformó se conformó con la ayuda de la consultora además se tuvo que invertir tiempo para preparar evidencias que tuvieron que ser integradas a un software especial para la evaluación requerido por el mismo evaluador y posteriormente el momento de la verdad la ejecución de la evaluación que nos tomó el tiempo completo durante 17 días más ok pues hablando un poquito más veo aquí algunas dudas procuraría ahorita al final regresar para tratar de resolverlas hablar hablando un poquito más de la evaluación SCAMPI aquí vale la pena mencionar que este equipo evaluador que se hizo cargo de darnos la palomita nivel 3 fue conformado por un lead appraiser certificado con 17 años de experiencia en el campo de ingeniería de software 14 años de experiencia en administración de proyectos además de los diversos miembros del equipo evaluador que son los conocidos como appraisal team members que también deben de estar certificados en este caso fueron fue personal conocido de estas otras universidades participantes y que en total llegaron a sumar un total de 54 años de experiencia en el campo de ingeniería de software y 34 años de experiencia en administración de proyectos todos estos años de experiencia en proyectos evaluando el centro de desarrollo de software en esta ocasión solamente se evaluaron dos proyectos estos proyectos evaluados durante el mes de enero de 2014 bueno finales de diciembre 2013 principios de enero nos llevaron a obtener oficialmente ya para finales de enero el nivel 3 del modelo ok pues si bien el logro del nivel 3 del modelo es todo un logro no es algo sencillo se requiere bastante esfuerzo se requiere bastante inversión se pueden mencionar también algunos logros adicionales académicos en consecuencia porque hay que tener presente que este centro de desarrollo de software se encuentra incrustado dentro de una institución de educación superior se consideraron logros la capacitación intensiva a la que fueron sometidos los profesores en las 18 áreas de proceso a diferencia de las 7 de nivel 2 que les dejaron un nivel suficiente de know-how para que mejoraran sus actividades académicas ok aquí está había saltado la dispositiva otro producto académico es el mismo desarrollo de los proyectos evaluados estos son propio beneficio para los profesores participantes y para la institución se tuvo un proyecto interno en el que participaron tres alumnos tres profesores se tuvo un proyecto externo dirigido hacia la industria textil en el que participaron tres alumnos tres profesores y otro ok aquí el mencionar a los alumnos es importante porque como se les planteó anteriormente estos proyectos se desarrollaron por profesores de tiempo completo fungiendo distintos roles los roles que fungían los profesores eran líderes de proyectos analistas de requerimientos arquitectos de soluciones encargados eran los responsables de dirigir el proyecto y de llevarlo a buen término y con la ayuda de estos alumnos que fungían roles como desarrolladores y testers juniors algunos 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 muy buenos ya para darles el etiqueta de senior auxiliares de administración auxiliares en áreas de soporte todo este esfuerzo se considera también un logro dentro del proceso aquí en consecuencia el trabajo realizado también abonó para que cuatro de estos profesores que participaron pudiesen cumplir académicamente con los requisitos para adquirir el reconocimiento a perfil deseable que es otorgado por PROMEP ahora conocido por PRODEP esta instancia es muy reconocida dentro del entorno académico el reconocimiento a perfil deseable reconoce que el profesor tiene su carga académica balanceada entre clases entre la vinculación entre el desarrollo de proyectos inclusive la investigación entonces el desarrollo de estos proyectos generó los suficientes productos para que estos profesores pudieran alcanzar este reconocimiento a perfil deseable además pues los alumnos participantes se enriquecieron de gran manera con los conocimientos adquiridos en este proceso que de otra manera solamente los pudieran haber adquirido dentro de una empresa y no sé si estén de acuerdo conmigo pero creo que no dentro de cualquier empresa el proceso de mejora si bien se ha vuelto popular no todas las empresas siguen este camino ya sea por un CNMI por un MoproSoft no todas tienen esta intención y todavía pues por la experiencia que nos plantean algunos egresados se ven en algunos casos bastante maltratados en algunas empresas no diríamos nombres bueno dejando las tristezas a un lado este impacto académico en los programas educativos que nos dejó este proceso de acreditación de niveles puede encontrarse también en artículos publicados en distintos congresos uno de ellos es el Congreso Nacional de Tecnologías de Información 2014 con el artículo CMMI en el aula de clase creando procesos de desarrollo de software publicado también por profesores participantes en este proceso de mejora otro artículo en el 2014 es este de una estrategia didáctica para la enseñanza de la ingeniería de software en educación superior tecnológica por aquí pueden encontrar de manera indirecta la mención de algunos procesos que fueron definidos pero que fueron ajustados para el uso en el aula ok pues para finalizar a reserva de lo que se pueda creer nos gustaría decir que en el caso de estudio que se presenta pues se logró demostrar que es posible integrar el estado del arte de los conocimientos sobre todo en ingeniería de software que se requieren en las empresas hacia los alumnos y se mantiene a salvo este conocimiento mediante la definición de procesos institucionalizados y su correspondiente mejora continua también creemos que se logró brindar soporte para que los alumnos reciban de primera mano la asesoría requerida en cualquiera de las disciplinas relacionadas con la ingeniería de software de los profesores participantes estos profesores como les comentaba quedaron altamente capacitados este nivel de competencia los lleva a tal grado que es notable dentro de la comunidad académica siendo comúnmente los profesores mejor evaluados no solamente internamente en las evaluaciones internas sino también externamente en instancias como Promet creemos que se demostró que se puede integrar estos estándares de ingeniería de software altos estándares con la educación involucrando alumnos involucrando profesores jugando un papel activo obteniendo una experiencia práctica sin lograr sin dejar el recinto educativo a un lado que luego muchas veces eso es lo que hace falta una experiencia más directa en proyectos una experiencia más directa en relación con la industria de manera que los chavos salgan mucho mejor preparados algunas referencias de los artículos citados de las páginas citadas con esto concluyo mi participación por aquí les dejo mi dirección de correo electrónico para cualquier duda adicional comúnmente me van a encontrar en facebook twitter linkedin con fjml 1983 sería todo por mi parte igual cualquier duda vamos a tratar de atenderla ahorita muchas gracias bueno entonces comenzamos con las preguntas y respuestas que puede pedir la audiencia creo que aquí ya él tiene tres preguntas y la de sabía está escribiendo otra entonces fernando si tuviera la movilidad de exponernos si a ver como podemos ser un poquito más grande esto por ahí mencionaban varias preguntas preguntaban cuantos meses fueron esos varios meses francisco martín varios meses fueron alrededor de prácticamente dos semestres casi el año puse varios meses porque los proyectos fueron un poquito variables de tiempo pero si fue prácticamente el año lo que se llevó por aquí preguntan también por qué canieti y no con el gobierno estatal ok esa fue una decisión que se tomó administrativamente no tendría yo los suficientes argumentos para decir por qué pero igual los puedo investigar si me mandan y les digo cuál fue la decisión que tomaron ahí arriba mencionan en la fase 3 María del Rosario Moreno Fernández punto de formación del equipo evaluador cuánto tiempo requirió fue una actividad que se estuvo realizando por parte de la consultora pero si le llevó alrededor de tres semanas yo creo prácticamente el mes coordinar a toda esta gente sobre todo el coordinar el que pudieran darles permiso en su trabajo en su institución para que pudieran acompañarnos durante la evaluación SCAMP Leael Velázquez ¿cuánto tiempo llevó definir implementar permear el proceso y lograr la certificación a nivel 3? prácticamente año y medio dos años por ahí estamos aventando del 2012 agosto 2012 hacia enero del 2013 pueden sacar la cuenta el mismo pregunta ¿cuántos integrantes se requirió en el equipo de mejora de procesos para la definición e implementación de procesos? hablando de los mismos profesores participantes les comentaba para el nivel 2 fue la cantidad de 7 para el nivel 3 estuvimos solamente fijos 5 profesores y ya nos veo las preguntas a ver no veo las preguntas organizador y no escucho no veo el chat tampoco no veo el chat no veo las preguntas ¿qué podemos hacer? ok por aquí está el chat parece que se había cerrado ¿no? ¿podemos continuar? ¿tenemos tiempo? ok parece que sí me preguntan ¿por qué CMMI y no MoproSoft? igual fue una dirección de alta gerencia de todas formas venía impulsado con el mismo programa el dirigirnos hacia CMMI por el impacto no solo nacional sino internacional que podría representar la diferencia entre MoproSoft y CMMI Alejandro César por ahí dicen felicidades pregunta relacionada con el aspecto laboral ¿cómo se manejó el contrato con los profesores? es decir muchas veces se requieren más de 8 horas de una jornada para proyecto cómo salvaron esa parte echándole muchas ganas sí hubo varios días que se requirió más de más de más de las 8 horas si me escuchan a ver para no violentar los contratos colectivos sí sí fue un asunto más de echemosle ganas igual en algunas ocasiones se nos dieron algunas facilidades para tomarnos algún tiempo de descanso en consecuencia de las horas adicionales y vidas pero sí todo lo hicimos digamos con buenas intenciones y en el buen plan dice cuál es la mejor estrategia para realizar un mix entre CMMI y Scrum sin dejar la cobertura total de las prácticas eso requeriría toda una nueva presentación igual más adelante ok no sé con eso terminamos